Y para ti me quedo caprichudo Ay, que luego estás así como que Todo quieres Y luego nada Y luego que esto Ah, pero eso sí, lo que no perdonas es la comida Una buena comida, ¿verdad? Un buen disfrute, un buen tlapegüe Bueno, lo disfruta encantadoramente Me quedo capricornio Pero en esta semana, después de chocar las copas Y estar en las emociones de la pimienta La sal y todo el argüende Bueno, pues estarás complicadón, ¿eh? Cuidado, cuidado Porque te quieren meter en un enredo de emociones Así es que si tú andas con dos parejitas Con dos personas, tal vez, cuidado Cuidado mucho, cuidado Porque no puedes tener dos amores Es muy complicado Pero me habla de complicaciones Quieren ver que caigas Quieren que quedes mal con la gente Y eso a ti no te queda Y eso te preocupa Lo que diga la gente Mi querido capricornio Hablar menos y actuar más Para ti en esta semana Te dicen los astros Que lo hagas Así es que echarle ganas Hablar menos Y platicar más de tus cosas En esta semana Capricornio Echarle ganas Y no complicarte con dos amores Así es Mi quedo Capricornio Canal Puebla Canal Puebla Punto com